Hola a todo el mundo y bienvenidos al programa donde todos ganan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Catarina? Mirad qué bien acompañado estoy. Muy bien, muchas gracias. Un placer estar aquí contigo y con todos vosotros ahí en casa. Pues mi encantadora compañera Catarina y yo os presentamos todos estos productos de nuestro socio ElectroStars. Mirad cuántos productos, productos que podréis conseguir a precio de ganga o por tan solo cuánto, ¡un euro! Tan solo un euro si eres la persona afortunada. Hoy todo el mundo va a ser ganador, ya lo veréis. Pues vamos a presentar el primer producto para que veáis cómo funciona esto. Aquí tenemos este maravilloso televisor que se trata de un televisor LG de 190 centímetros con la última tecnología. ¡Mmm, OLED! Esta calidad de imagen que puedes tener hoy mismo a un precio maravilloso. ¡Te va a encantar! ¡Gracias! 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 Quienes llamen al 905-44-7710 recibirán un cupón de 10 euros de descuento por cada llamada. Pero atención, porque si eres afortunado puedes conseguir un cupón de oro para poder adquirir este maravilloso televisor por tan solo un euro. Sí, sí, has oído bien. El que tenga el cupón de oro podrá comprar esta televisión por tan solo un euro. Llama ahora y consigue un producto por un euro, consigue esta televisión. Cuando entres en nuestra página web podrás canjear tu cupón. Si llamas al 905-44-7710 obtienes un cupón de descuento de 10 euros. Así que si lo quieres, llama ahora y tendrás un descuento de 10 euros en tu compra. Pero eso no es todo. Tendremos un ganador. Una de las personas que llamen conseguirá un cupón de oro para poder comprar este maravilloso producto por tan solo un euro. Cuando llames puedes ser el ganador seleccionado y te entregaremos este producto a ti. Así que llama ya y consigue tu cupón de descuento o este televisor por tan solo un euro. Pero atención, que todavía hay mucho más. Si llamas ahora también te incluyo una freidora de aire. Tengo que admitir que me encantan los alimentos fritos, pero no puedo comerlos cuando quiera porque si no tendría el volumen de esta nevera, por ejemplo. Vamos a comparar, pero antes voy a probar la freidora. A ver, a ver. Voy a probar la freidora porque quiero hacer unas patatas fritas sin grasa. Uy, sin grasa. Es que si fueran con grasa me pondría como esa televisión de aquí. Mira, mira, mira. Así de grande me pondría. Bueno, casi soy tan alto como la nevera, pero no quiero ser tan ancho como la nevera. No quiero aumentar más de peso. Y además es que odio el olor del aceite caliente. Llega a todas partes y es difícil de eliminar de la cocina, incluso de la misma ropa. Vas a cualquier parte y la gente puede oler que has comido algo frito. Muy mal, fatal, fatal. Pero esto no sucede con esta freidora porque no utiliza aceite. Solo fríe con aire caliente. Rápido, limpio, incluso sabe mejor. Y no hay amigos ya que se rían de tu olor después de haber comido alimentos fritos en casa. Pues mientras ahí Caterina está haciendo estas maravillosas patatas fritas en la freidora de aire, te cuento cuál es la historia. Estos fantásticos productos, la freidora y el televisor LG, pueden ser tuyos. Si llamas al 905-44-7710 consigues un cupón de descuento de 10 euros, pero uno de vosotros recibirá el cupón de oro y podrá comprar estos productos por tan solo un euro. Cuando llames es posible que seas seleccionado al azar y te entregaremos el producto, perdón, perdón, ambos productos, la televisión y la freidora de aire. Por tan solo un euro. Es muy buen trato, ¿verdad? ¿Lo crees? Maravilla. 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 Así que vamos a ver los resultados de esta freidora que puedes comprar a muy, muy buen precio o que incluso puedes ganar. ¿Qué tal va esto, Catarina? De maravilla. Mira, ya están listas las patatas fritas. Y mira, ¿qué me dices? ¿Te huele algo? No, pues yo no huelo nada. Pues así tiene que ser, porque esa freidora sin olor, sin grasa, sin nada. Ah, ya entiendo. Pues ya ves, ahora puedes conseguir esta freidora de aire y este televisor por tan solo un euro. Llama al número que aparece en la parte inferior de la pantalla y llama ahora y consigue estos dos productos por tan solo un euro. Y mientras tanto, ¿vamos a ver los productos? Vamos. Vamos a ello. Vamos a ponernos en forma. Vamos a hacer que nos movamos más fácilmente. ¿Qué tal estás, Catarina? Veo que como en el cielo, ¿verdad? Verdad. Es una sensación increíble. Después de un día entero de pie, me mueve las piernas, me gelaja. Sí, esto es lo mejor. Os presentamos el revitalizador de piernas Circulation Max. Este es un maravilloso revitalizador de piernas Circulation Max. Llama ahora al 905-44-7710 y obtendrás un cupón de descuento de 20 euros para poder comprarlo. Y una de las personas que llame recibirá el cupón de oro y podrá comprar este maravilloso producto por tan solo un euro. Cuando llames es posible que te seleccionemos al azar y te entreguemos este producto por tan solo un euro. En ninguna parte vas a encontrar una oferta como esta. Piénsalo bien. Por una llamada de tan solo un euro o se te descuentan 20 euros. O bien puedes comprar este producto por un euro. Prácticamente gratis. Vamos. Llama ahora y consigue este producto por tan solo un euro. ¿Cómo estás, Catarina? ¿Cómo te van los pies? ¿Cómo van las piernas? Estupendamente. Siento que mis piernas se han vuelto 10 años más jóvenes. Así que si quieres sentirte mejor, caminar mejor, no sentir dolor, llama ahora al número que aparece en la parte inferior de la pantalla. Si eres el afortunado, te lo llevas por solo... Un euro. Un euro. Mientras tanto... Y mientras tanto... Vamos al siguiente. Vamos al siguiente producto. Es una nevera grande, ¿verdad? Es enorme. ¿Vamos a ver todo lo que cabe dentro? Vamos. Venga, va, te reto. Aquí lo que te ofrecemos es la nueva nevera que incluso satisfará a las amas de casa más exigentes. Es lo suficientemente espaciosa como para una familia de seis miembros. Candy City Combinevera independiente con congelador. Mira esto. Es una maravilla. Es relativamente estrecho por lo que puede caber en casi cualquier cocina. Pero también es alta. De fácil accesibilidad y fácil de organizar. Veamos. En primer lugar, en la puerta se puede configurar para que se abra en cualquier dirección. Es fácil de usar y suave de cerrar. Como ves, la parte de la nevera está en la parte superior. Así podrás acceder fácilmente a las cosas que usas todos los días. Para desayunar, para almorzar o para cenar. Tres estantes de fácil acceso. Colocar y sacar es todo. Aquí abajo también tienes un cajón. Lo que pongas aquí se refrigerará con aire frío. Incluso aunque abras la puerta. Es para cosas que no quieres poner en el congelador, pero necesitas una mejor conservación. O simplemente tienes que refrigerarlos durante más tiempo. En la puerta hay tres bandejas. Esto en la parte inferior es para las botellas más grandes. Esta de aquí, que nos está señalando ahora Catalina, es para botellas más pequeñas como salsas o botes de refrescos. Y la de arriba es para poner mermeladas y esas cosas. Vayamos hacia abajo. Aquí tenemos la parte del congelador. En este puedes congelar las carnes y verduras que quieres conservar durante más tiempo. En esta zona hay tres cajones separados. Cuando abras la puerta, el aire frío se quedará en estas bandejas. Solo tienes que abrir la bandeja donde están almacenados los alimentos que quieres sacar. Rápido, limpio y energéticamente eficiente. La tecnología Low Frost de la nevera independiente Candy reduce la formación de escarcha en un 20%. La nueva manilla ergonómica y funcional combina con los bordes redondeados de la puerta, lo que le da un aspecto más suave y un mejor agarre. Esta maravillosa nevera también puedes comprarla con el cupón de descuento de 20 euros, al igual que el revitalizador de piernas Circulation Max. Solo necesitas una llamada telefónica. Y no olvides que una de las personas que llame recibirá el cupón de oro y podrá comprar estos dos productos por tan solo un euro. Cuando llames es posible que te seleccionen al azar y te entreguemos el producto, bueno, los productos. Llama ahora y consigue estos productos por un euro. No te lo pienses. Y aquí tienes una oferta especial. Vamos, mira cómo ponemos el listón ahora de alto. Si eres el ganador del cupón de oro, también conseguirás, atención, este excelente aspirador inalámbrico de mano. Así que por un euro te llevas la nevera, esta aspiradora y el aparato de piernas Circulation Max. Una maravilla, vamos. Oye, puse todas las cosas en la nevera. ¿Aún me sobra espacio? ¿Pongo también la aspiradora? No, no, no. Yo creo que no deberías. Hemos pillado la idea. Esta es una nevera muy espaciosa, excelente para una familia numerosa. Así que si necesitas un frigorífico, no pierdas la oportunidad. Llama ahora al teléfono que aparece en la parte inferior de la pantalla. Y mientras tanto, vamos a ver más productos. ¡Claro que sí! Y ahora llega el momento estrella. Se trata del robot de cocina Berlinger House. Con él puedes acelerar tu trabajo en la cocina y preparar alimentos que no puedes hacer sin este robot. Vamos a ver de lo que es capaz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un excelente electrodoméstico de grandísima calidad. Turbo con seis velocidades, fácil de limpiar, fácil de usar, silencioso y súper elegante. El recipiente tiene una capacidad de hasta seis litros. Seis litros, son muchísimos litros. Si llamas al número que ves en la parte inferior de la pantalla, consigues un cupón de descuento inmediato de 20 euros. Y uno de los que llaméis conseguiréis el cupón de oro y podréis comprar este maravilloso producto por tan solo un euro. Cuando llames puedes que seas seleccionado y te entreguemos este producto. Llama ahora y consigue el producto por tan solo un euro. Y esto no es todo, vamos, parece mentira que no nos conozcáis. Te regalamos también, atención, más, más, mucho más, este maravilloso collar con el robot de cocina. Caterina, a mí me encantaría verte lo puesto. Vale. ¿Puedes ponértelo, por favor? Sí, claro. Para que todo el mundo vea lo bonito y lo que brilla y los colores y cómo quedan en el cuerpo de una bella mujer. Todos los colores, los cristales, verde esmeralda, azul sáfiro, qué maravilla. Vais a ser la envidia de todas vuestras amigas, estoy convencido. Así que uno de los que llaméis conseguiréis el cupón de oro y podréis comprar estos dos productos por tan solo un euro. Cuando llames es posible que seas seleccionado al azar y te entreguemos los productos. Esto es una maravilla. Vamos, tiramos la casa por la ventana. Llama ahora y consigue estos dos productos por tan solo un euro. Ha sido todo por hoy. Mañana vendremos con el resto de productos que estás viendo aquí en nuestro escaparate. Así que si necesitas, por ejemplo, una lavadora o microondas o una cafetera, pues aquí los tendrás esperándote. Asegúrate de no faltar a nuestra cita de mañana aquí en este canal de televisión. Y a esta misma hora, Cata, un placer compartir ese espacio contigo. Igualmente, muchas gracias y un gran beso para todos vosotros. Un beso enorme. Hasta mañana.